Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos en su programa Estado de los Estados Pues acompañados como siempre, Jorge González Durán, ¿verdad? Que estamos acompañados, bien acompañados Muy bien acompañados. ¿Como todos los sábados? Como todos los sábados, así es. Con algunas excepciones, hay que decirlo, ¿no? Sí, bueno, yo no sé qué opine aquí. Arriba a tu derecha Arriba a mi derecha, doctor Yo sé por qué lo dices, Jorge. Yo sé por quién lo dices Señor Cardín, ¿cómo te va? Muy bien, señora Y que ahora el verde es por alguna razón El verdecito, es un verdecito pistache No se equivoque, usted es pistache Oscar González, ¿cómo te va? Buenos días Muy bien, Lilia, buenos días Ya te extrañábamos Yo a ustedes Sobre todo ese olor que nos invitaba la pancita, ¿verdad? A unos buenos chilaquiles picosos Hablábamos de la edad y de lo que se extraña Se extraña, se extraña, ya no se puede Ya no se puede Hugo Trejo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos Buenas a todo el auditorio Fuiste a la peluquería, Hugo No, no más que veces ¿Te quitaron el copetito? Bueno, lo que te quedaba de copetito Lo que pasa es que me lo peiné De repente así con un poquito de... Lo pegué un poco ¿No le decía que ese verdecito de jardín es porque se está acercando al jefe del PRI en Quintana Roo? Ah ¿Tú sabes algo? No, lo sabe todo Ninguna noticia de eso Don Carlos José Lin, ¿cómo le va? Presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos Muy bien, aquí disfrutando de la presencia de todos ustedes Sí, ¿verdad? Es muy a gusto estar aquí en este momento Y como siempre, me saludo a su auditorio también con mucho gusto Muchas gracias por estar aquí Porque, bueno, pues No es desconocido Que el puntal económico El generador de empleo De divisas importantes para el país, etcétera Es el turismo y es la base de la entidad Es la base en Quintana Roo Y, pues, consideramos que Fuera de quienes prestan el servicio Lo más importante es la seguridad Es uno de los temas más importantes Los que pueden generarnos algunos caos Hemos vivido en tiempos recientes Algunos acontecimientos que no hablan bien del destino Que se están tratando de, de alguna manera Ubicar en su justa realidad Para no despertar una alarma innecesaria Y usted siente, don Carlos Que estamos, se está cumpliendo Que el gobierno federal, el estatal, el municipal Está cumpliendo Generando este ambiente de seguridad Yo pienso que no Para ser honestos, pienso que no No se han tomado las medidas adecuadas a nivel federal No han podido corregir a nivel federal la situación Y ahora se nos empieza a desprender aquí en el estado de Quintana Roo Hace más de seis, siete meses Venimos teniendo cierto tipo de problemas El sector empresarial Particularmente el sector hotelero Hemos marcado pauta Indicándoles a las autoridades Anteriormente a Borges Y actualmente al grupo del gobernador Carlos Joaquín Precisamente la necesidad de tomar ya medidas Muy definitivas y de carácter Y no las hemos visto realmente con claridad Es decir, no hay una filosofía No hay una estrategia formal Hacia dónde va esto Y mientras eso no se defina Pues seguramente estaríamos expuestos A tener otro evento Que ojalá no se nos volviera a repetir Este evento ha pasado aquí De alguna manera Primero en lo de Playa del Carmen Posteriormente al día siguiente Lo que se dio aquí El problema es que nos exhiben A nivel mundial particularmente Y en ese momento lo que sucede es ¿Qué va a pasar con una gente Que viene a disfrutar A pagar un recurso O un dinero que tiene para disfrutar Precisamente lo que representa Cancún Que es la parte de descanso Disfrutar las playas Disfrutar esto Pero lo primero Que usted comentaba acertadamente Hoy en día la seguridad Es el tema número uno Ni siquiera me espanta el señor Trump Me espanta la seguridad Esa es donde estamos parados Es decir, es lo más sensible Países como Turquía Es decir, hemos cambiado de lugar De lugar 10 En ocupación Ahora nos van a calificar en el lugar 8 Porque Turquía se cayó Perdió en un minuto 10 millones de visitantes De la noche a la mañana Porque Egipto ya está muerto Como una entidad Porque Francia Prácticamente a pesar de ser El país más visitado del mundo También se ha caído A través de los eventos Que se suscitaron En París En Issa Entonces es una situación muy grave La seguridad Todos queremos ir A donde el lugar es seguro Y nos garantiza Que nuestras familias Nuestra pareja La gente con la que vamos a disfrutar Está Que es instinto El turismo de negocios El que el de negocios Tiene que ir a donde tiene que ir El turismo de De esparcimiento El turismo de disfrutar Ese turismo es Voy a pagar A donde tengo La forma de estar Y justificar mi dinero Pero antes que nada Hay seguridad Esto lo vemos ahora Con estos dos últimos Acontecimientos Que usted refiere Pero apenas una semana antes Hubo otro evento En la zona hotelera En otra de las discotecas De la zona hotelera Hace aproximadamente Dos meses y medio Notamos el arranque De esto que está sucediendo Que fue la balacera En la gasolinera Del kilómetro cero Después vinieron Dos ejecuciones más En las playas De Cancún Y luego La discoteca En fin Se han venido generando De una forma Que demuestra Muy claramente Que se rompió La regla De no Ejecutar ninguna acción En la zona hotelera Por beneficio de todos Porque bueno Finalmente Toda la gente Aquí vivimos De la derrama turística Y entonces Ahora se rompen Estas reglas Ya se apartan De los códigos De la mafia La autoridad No tiene ni código Ni reglas Y ¿Hacia dónde vamos? O sea ¿Qué les dicen A ustedes las autoridades? ¿Cómo se justifican? ¿Qué explicación? ¿Qué argumento les dan? Mire Los empresarios Lógicamente Nosotros Somos el sector Más importante Dentro del empresariado Por diferentes causas La primera Es que somos Los que alojamos Al turista ¿No? Entonces El otro tema Somos los empleadores Número uno Dentro del Estado ¿Y tienen de alguna manera Un cinturón de seguridad Que no tienen las tiendas Que no tienen los almacenes Que se ven A la vista Con más posibilidades De ser saqueados Tenemos sistemas De prevención Dentro de los hoteles Pero lo que la gente Quiere tener es seguridad No hay Realmente yo no he visto estrategia Desde el periodo de Borges Que empezaron Los primeros incidentes En ese periodo En que tuvimos desgobierno Porque no había quien gobernara Es decir Ni Carlos Joaquín Tomaba el poder Ni el otro lo soltaba Ya se habían dado Pasado de junio Para adelante Sí Se dieron los primeros incidentes Nosotros El sector empresarial Inmediatamente Pedimos acuerdos Y reuniones con Borges Para ver De inmediato Que se tomara esto Antes de que continuara Nos reunimos Con Carlos Joaquín Carlos Joaquín Nos dijo Que no podía actuar Y Borges Ni siquiera Nos recibió Nos situó Dos veces En casa De gobierno Y nos dejó plantados A tres representantes Del sector empresarial Es que no hay Ni prevención Ni estrategia Las dos palabras Que me parecen Más importantes De lo que comenta Tenemos una serie De advertencias Que vienen Tanto de las autoridades Federales Del ejército Como los sucesos Que se fueron dando De alguna manera Menores Que pintaban Hacia lo que sucedió En Playa del Carmen Y Cancún Ya como algo terrible Y lo único que se hace Son cuestiones reactivas Tuvo la suerte De alguna manera Cancún De que estaba La FITUR Ya ahí Cuando sucedieron Estas cosas Y se pudo tener El contacto directo Con los mayoristas Y eso de alguna manera Hizo que el impacto No fuera tan fuerte Pero finalmente Fue reacción No fue prevención No fue ninguna estrategia Fue simplemente Tratar de ponerle Un curita A la puñalada Y creo que Eso deja mucho Que desea Sí, el momento Se hizo cuando ya Estábamos en España Precisamente Al inicio de la feria ¿Y qué reacción Notó usted en España Respecto a estos Mire, la realidad Es que se manejó bien No hubo realmente Mayoristas Que fueran a presionar Por ahí Hubo algún sector Mayoristas importantes Desde luego Que empezó a presionar Un poco En el sentido De disminuir Tarifas Y ese tipo de cosas Eso es muy De pretender aprovecharlas Sí, hay sargazo Y están con eso Y viene el huracán Y también están con la misma No, serio Eso No hubo mayor incidente Nosotros en el pabellón En la parte Que a nosotros nos correspondía Estar a la acción De hoteles De Cancún Y Puerto Morelos Solamente dos gentes Llegaron a decir Que sabíamos Qué estaba pasando Pero en general Se manejó bien Reaccionamos rápidamente Pero reaccionamos No, como acabo de comentar No había prevención Ni nada Reaccionamos porque Estaba el secretario Estábamos los empresarios ¿No? Y estaban también Los mayoristas Entonces hubo una forma De actuar rápidamente Pero yo sigo sintiendo Que no hay un programa Aún en este momento Pues no Porque por ejemplo Para la entrevista Que hicieron los medios De comunicación españoles Hacia la responsable De turismo en el estado Que es a juicio De algunos de nosotros Pues una gente Con preparación Con conocimiento Sobre la industria turística Aunque no Con una experiencia práctica Real Sobre lo que puede Asentarse en un papel Pero no iba preparada Para enfrentar Los cuestionamientos Para tener Alguna información Y una estrategia Para ver hacia Dónde iban A caminar Sobre todo tomando En consideración Que hay importantes Inversiones Multimillonarias Inversiones En la Riviera Maya En Cancún De grupos españoles ¿No? Pues quizá por eso Eso influyó Para que no tuviera Tanto impacto En España Y en la cultura Eso La inversión Tienen que cuidar Tus inversiones Lo mismo Los mismos españoles El 70% De la inversión En la Riviera Maya Es española Y 30% De la inversión No se acerque El micrófono Perdón El 70% De la inversión Española En la Riviera Maya Es este país Y en parte de Cancún Un 30% O sea que las inversiones Son muy importantes Tenemos 90 mil Cuartos hoteleros ¿No? Prácticamente en el estado Tenemos obras En proceso Que nos van a llevar En el próximo tiempo A 100 mil Habitaciones hoteleras Y pues póngale usted Se van a las últimas páginas En el caso De los sucesos De Cancún Ya son muchas Las ediciones En las que está En la portada Del periódico Obviamente Volvemos a lo mismo Es la importancia De las inversiones Pero hay otras inversiones De los asesinatos De los asesinatos Que se sucedían En el país Se llevaba La estadística Imagínense la imagen Internacional De nuestro país Porque cuando se habla En materia de turismo Se habla México Y finalmente Se habla Cancún ¿No? Pero la imagen Que proyecta el gobierno Es México Vamos por México Estamos en México Yo entiendo Que Cancún Es una marca Que tenemos registrada Y es un éxito Como marca Y como tal Pero finalmente La palabra México El extranjero Muchas veces No distingue Dónde está Acapulco Guerrero De dónde está Cancún Quintana Roo Y no sabe Dónde está Veracruz O Tampico ¿No? Y dónde está En su caso Cancún Él lo ubica Por nombre Pero finalmente La gente dice No vayas a México Eso es el daño Oiga Y señor Rosalín ¿Cuál es la estrategia Que piensa usted Que debe tomar El gobierno federal Estatal Inclusive municipal No debemos Deslindar al municipal De esto Que es policía preventiva Está para prevenir Supongo que Ustedes tienen una idea De qué es lo que Se debe de hacer Mire En que estamos Trabajando como sector Es decir No le podemos Quitar al gobierno La responsabilidad plena Que tiene La seguridad Ni tampoco Culpar al mensajero Porque finalmente Las noticias Si están sangrientas Habría que culpar Al gobierno Que no atiende El terreno de seguridad No al mensajero Que es el que publica Así es ¿Verdad? Entonces aquí Lo que estamos viendo En este momento Es nosotros Hemos creado una campaña Que dice precisamente El cuidarnos Es de todos La prevención Es de todos Y lo hemos llevado Este programa A penetrarlo A hacer sentir A nuestros colaboradores Que es nuestro medio Principal De que todo esto Sea parte De su educación Y su formación Y la optimización Racional De los números 911 Y número 88 Eso es De la parte De colaboradores La otra Hay una queja En este momento De los colaboradores De que La percepción Del control Está estrictamente En la zona hotelera Y no se ve En cambio Los trabajadores Colaboradores Que en cambio Están en las zonas Que es en donde Se siguen dando Eventos Todos los días Los robos Así es No las ejecuciones Son diarias Ahí están Ahí se siguen dando Mientras el gobierno No tome una acción Completa Y difunda Que el control Es en las ciudades Completas Y en el estado Entiendan Que tiene que Defenderse Lo mismo Cancún Que la Riviera Maya Que Tulum O que cualquier lugar No vamos a tener Un control Entonces hay que Integrar Absolutamente Que la seguridad Que se está buscando Que lo que se está Trayendo De fuerza Sea precisamente A nivel estatal Porque las ratas Se mueven de un lado Para otro Y las bucarachas También se van Yo Aquí me Si me permiten Hacer una reflexión Más que Un cuestionamiento Yo creo que No hay mal Que por bien No venga Yo creo que En este momento El gobierno Y la iniciativa privada Principalmente turística Se deben de unir Y no tener Una secretaría De turismo Que es la última En el escalafón Del gobierno Sino que debe ser La primera O de las primeras Para que toda acción De gobierno Se refleje Sobre lo que es Su principal ingreso Sobre lo que es Su PIB En el estado Y que de ahí Se deriven Una serie de estrategias De prevención De delito De prevención Para la educación Dirigida Hacia la cuestión Hotelera Si en mil cuartos No está a la vuelta De la esquina Si en mil cuartos Ya significa Un destino turístico Que tiene Cuarenta años De estar en los primeros Lugares mundiales Y que no es fácil Sobre todo Por los acontecimientos Que se han dado Pero afortunadamente En el mundo Se han dado otros Yo creo que aquí La iniciativa privada Es muy importante Y ustedes Los hoteleros Y los prestadores De servicios turísticos En general Deben de hacer Este planteamiento Al gobernador Del estado Que proviene Incluso Del sector turismo Que viene ya Una super oficina De OBC Que todavía No sabemos Cómo se va a llamar Ya anunciada Para pasado mañana Pues se pensó Que se iba a anunciar En Fitur Pero no se hizo Y que Se buscara Que este Este Esta operación Dentro y fuera Porque estamos hablando De que Cancún Compite Con países Del Caribe Con una cantidad De enorme De dinero De promoción Y publicidad Y aquí Cada vez Nos reducen más El dinero De la promoción Y la publicidad Increíblemente ¿Por qué? Porque hay una seguridad De que estamos llenos Pero cuánto tiempo Va a tardar Ese lleno Si no seguimos Haciendo Promoción Y publicidad La Coca-Cola Se sigue vendiendo Porque sigue gastando Muchos millones De pesos En publicidad No se queda sentada Y así sucede Con McDonald's Y con muchos otros productos Y con muchos lugares Del mundo Entonces aquí Aquí yo creo Que hay que buscar Ese Ese engrane De gobierno estatal Con gobierno federal Y gobierno municipal Que es preventivo Que es muy difícil Pero yo sí creo Que lo han buscado Carlos Lo que pasa Es que te topas Con pared El hecho de pretender Manejar De alguna forma De manera autónoma Las aportaciones Que se hacen Para la promoción Turística del estado Pues es una manera De decirle al gobierno Bueno Dejen manos De quienes sabemos Cómo tenemos Que movernos Para seguir con esto Hoteleros Déjame un porcentaje Que yo lo maneje Y del otro Entrégame cuentas Dime cuál es la calle Que abriste La escuela Que se modificó En fin Dime qué haces Porque lo meten A una bolsa Y ahí ya Se esfumó El inicio De la promoción Y publicidad Que era un fideicomiso Antes de OBC Era todo el dinero A publicidad Y con una agencia Sacha Sachi En Nueva York Que operaba todo Pero de pronto Empezaron a ver Que de ahí podía salir Para un festival Del Caribe Y de ahí podía salir Para un equipo De fútbol Y que ahí podía salir Para boxeo Y que ahí podía salir Para básquetbol Sin ninguna Estrategia Planteada Con los empresarios Que saben Hacia dónde Deben dirigir Sus esfuerzos Don Carlos Si usted me permite Ese es un tema Que hemos venido Dando batalla Desde la época Desde abril Que es cuando Realmente ya se Conocen En el 2013 El planteamiento Que Borges Nos puso Una apuñalada Por la espalda ¿Cuál fue esa apuñalada? Pues precisamente Cuando desaparece En el sentido Operativo El fideicomiso Saca al empresariado Dentro del manejo Fiduciario Y los recursos Pasan directamente Hacienda Y de ahí se distribuye Y esto empieza A generar Precisamente Los déficits Que sí se cumplieron Creo que Los manejadores De la OBC De un lado Y de otro Sí hicieron un buen trabajo Pero lo debían todo O sea Fueron buenos Elementos Para pedirme Para pedir de fiado Pero El término final En Cancún Rondó En el orden De 260 300 millones Igual En playa En que se debía Ese dinero Dimos una batalla Nos reunimos Con Borges En dos ocasiones Y finalmente De la noche A la mañana En mes de diciembre Saca el decreto Y realmente Se nos da a conocer Formalmente Por ahí Digo Nos dimos cuenta En enero Pero ya estaba hecho Hoy en día Hemos vuelto A dar una batalla En toda la campaña De Carlos Joaquín Y también Juan Cora Cuando era candidato Y todos los candidatos Hicimos un planteamiento De 17 puntos En el sector empresarial El número uno Se los voy a decir El número uno Se llamaba Seguridad El número dos Manejo del 3% Del impuesto Y el número tres Un tema muy delicado Que es el problema De saneamiento De los poblados Que están a la orilla Del mar Que estamos contaminando El mar Y que tenemos que evitar Esa contaminación Llámese Puerto Morelos O llámese cualquiera De los lugares Entonces Eran los tres elementos Primarios De 17 puntos Entonces Si hemos dado Una campaña Sobre el 3% No ha habido forma Hace un mes Nos citaron En la Cámara De Diputados En la Gran Comisión Discutimos con ellos El punto de vista De que Pues estamos inconformes En que el dinero Debe ser para promoción Y el hecho ahora Lo demuestra Que estamos haciendo El problema De la promoción No es solamente De Quintana Roo Porque el hecho De cualquier situación Que se dé En este concepto De que se maneja México Cualquier hecho Que se dé Lo mismo en Zacatecas Que en Puebla O se dé en Vallarta Que en Cabos ¿No? Uno son resorcios Son ciudades del interior Turísticas Es muy grave Hemos venido proponiendo Y parece ser que ahora sí Como comentaba En un caso de momento Ya Por un lado Veamos la parte positiva Al momento en que se da El incidente Empieza el secretario De turismo a hablar De que se va a constituir Un grupo Precisamente En el sector empresarial Y en el sector turístico Para controlar La seguridad En los destinos turísticos Bueno Cuando uno se empieza A ver ya fundamentos Ya la federación Se empieza a preocupar Entonces ¿Por qué no se va a preocupar? Cancún solo produce El 4.5% del PIB Entonces Si no cuidamos Ese 4.5% Ahora Que el petróleo Ya se nos fue Que la amenaza Por ahí está en el aire Por ahí está en el aire No sabemos todavía Ni para dónde va Dígame usted ¿Qué otra industria En este momento Fuera de la automotriz Las remesas que regresan Al país Y a dónde vamos Si no cuidamos esto Que ahorita es La gallina De los huevos de oro Es Vamos a acabar Con el turismo Yo no quiero pensar Esta ciudad muerta Uno millón y medio De habitantes Y sin tener turistas Es un riesgo ese Gravísimo Claro Gravísimo Ahora Ahí está el otro lado De la moneda En esta concepción De la creación De algún grupo Para asesoría Me supongo En cuanto al renglón Seguridad Más que hacerse cargo De la seguridad Una asesoría Presentando Las necesidades No solamente Creo yo De las áreas turísticas Sino De las comunidades Dedicadas al turismo Completo De los estados O municipios Dedicados al turismo Porque el otro lado De la moneda Nos habla De policías Que no tienen O personas Que no reciben La capacitación Correcta Para desempeñarse Como policías Después No tienen Los salarios Correctos Para el ejercicio De su trabajo Tampoco tienen Los implementos Tienen que pagar Por una patrulla Los uniformes Son iguales En No sé En Chihuahua Que en Cancún Y hay temporadas De frío Y aquí es un calorón De la patada Y entonces Los traemos Asándose De manera permanente O sea No hay Nada Que hable De que cada policía Es un ser humano Con exactamente Las mismas necesidades Que todos Y que ha llevado Pues a los niveles De corrupción De tantas cosas Que conocemos Y a que no puedan Cumplir con su Con su trabajo Se habla Se habla Por ejemplo Los gordos Que bajen de peso Pero donde está El gimnasio Donde está La educación No hay nada Traen una pistola Portan una pistola Y donde está El campo de tiro Quien les enseña A tirar En donde En donde Está el adiestramiento Donde están Todos los maletines Que debieran cargar Ahora con el nuevo proceso La nueva forma De aplicar la ley En el renglón penal Donde están Todos los elementos Que se requieren Para salvaguardar Las zonas De incidentes De delitos Etcétera No tienen nada Nada Y entonces También Cómo Cómo se exige Generan una gendarmería Con profesionistas Porque uno de los requisitos Era tener Carrera universitaria Exclusivamente Para industrias Y empresas Sí Es como la gendarmería Que ingresó aquí Quien sabe Si sean 500 La verdad Ni los hemos contado Ni sabemos Si en realidad Sea esa cifra Pero pues están En las playas Sí Nada más que los narcos Están en Bofí En las regiones Y bueno Nos vamos al corte Y ahorita que regresemos Seguimos con esto Estado de los estados Y ahorita que regresemos Y ahorita que regresemos Quintana Roo Quintana Roo Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo No es nada personal Estos días El semanario De Quintana Roo Al servicio De su punto de vista Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos Los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx Todo México Desde Quintana Roo En Estado de los Estados Bueno pues está este Que es el otro lado Del escritorio El de los policías Yo creo que Al presentarse como grupo Para prestar una asesoría De estas Tendrán que hacer exigencias Para que la gente Pueda cumplir con su trabajo Porque si solamente Se exigen los resultados Del trabajo Sin ver todo el entorno Pues no vamos a llegar a nada Yo tengo una esperanza La voy a comentar Creo que es bueno Comentarla en esta mesa Yo sé que López Negrete Está asesorando Al gobernador Carlos Joaquín En la integración De esta nueva oficina Mega OBC Y creo que es un hombre Con mucha experiencia El manejo del consejo De publicidad De todo México Y que ojalá Este viendo el panorama Completo No sólo la cuestión De publicidad Porque publicitar a Cancún Con un nombre Tan pegador Que ya está Está posesionado En el mundo entero Donde vayas Ves una vitrina Y está Cancún Ahí el nombre En cualquier lugar De los mercados Que tenemos en el mundo Creo que ahí es Donde entra El tema De seguridad El tema De las ciudades Contaminantes El tema De los servicios Públicos Del transporte Y de una serie De elementos Que deben De irse considerando Vamos a un caso Chiquitito Especial Que están haciendo Se llama Bacalar Bacalar ahorita Tiene un boom Inesperado De turistas Que ya le pasó A Holbox Y le pasó A Tulum Y ya le pasó A Playa del Carmen En sus buenos tiempos Y no hay servicios No hay ni siquiera Camiones De transporte urbano No hay La costera Es un hueco Completo Y le dices Al presidente Municipal Arregla la costera Aquí están Los hotelitos De 8, 10, 12 Cuartos Naciendo Se está moviendo El turismo Primero Mis colonias Porque esas son Las que votan Por mí Le dices Bueno Pero es que aquí Es lo que te está Dando el recurso Para que puedas Hacer obras En las colonias Pero no es Solo este Presidente Es el anterior Y la anterior Porque solo Han habido 3 Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que capacitar A la autoridad También Hay que decirle Vives en un lugar Turístico Mahahual Luego salió Fornatura Y se cayó Pero sigue llegando Gente Y se sigue Deteriorando el destino Son conceptos Que yo creo Que aquí el gobierno Debe de enfocar Completos En este nuevo Concepto Sí Pero volviendo A la seguridad Cuando se plantea Lo que ha venido Ocurriendo Porque sobre eso Estaban Los últimos Acontecimientos Que ya eran Previsibles Que se venían Viendo Lo que iba a venir Fueron sucesos Que se fueron Fueron escalando Primero En todo lo que es El sector Urbano De Cancún Con ejecuciones Con levantones Claro Como no ocurrían En discotecas Pero sí ocurrían En bares No había problema No se estalló Lo del Mandala Estalla lo de Lo de Playa del Carmen Y ya Lo culminante Fue Ya el atentado A la propia Policía Al Estado Esa es una delincuencia Pero Ustedes como empresarios ¿Cómo perciben La presencia De las mafias? Porque están En las discotecas Están en la zona hotelera Es un punto De operación Así es Se habla de controles De la zona hotelera De grupos Exclusivos Manejando ese control Y esto que ocurrió No es parte De una delincuencia Cualquiera Es parte De una disputa De grupos Criminales Por el mercado De las drogas Porque hay una cosa Muy delicada Que tiene que ver También con el turismo No directamente Con los hoteles Ni con prestadores De servicios turísticos Pero sí con características De un destino Los eventos masivos Se han suspendido Se han suspendido Y se iba a presentar Marco Antonio Solís Se canceló ese concierto Que por razones De seguridad Se iba a presentar Espinosa Paz Se canceló también Ese concierto En fin Espectáculos masivos Que son importantes También para la ciudad Se han estado cancelando Tanto en la plaza De toros Como en Estadios De fútbol Y de béisbol Eso también es muy grave A ver Como una Creo que aquí hay Dos comentarios Se derivan Uno y otro Esta situación Sabemos perfectamente bien Que en las discotecas Se vende la droga Nos hemos reunido No una Cinco veces Los hoteleros Nos hemos reunido Con el ejército Con la alta autoridad El ejército Con el comandante Masato De la Marina Armada de México Con el policía federal Inclusive esta última chica Que estaba De director De delegado De estupenda De delegado De la PEC En fin De todos ellos La realidad es que La misma ley La forma Les impide a ellos También participar El empresario Si la droga Se vende En el excusado Número 4 De una discoteca Y ahí se sabe Que está la distribución Y la gente Viene a buscarla también Entonces nosotros Nos oponemos a eso El problema es Nosotros como Oficiales Del gobierno No podemos entrar Tendríamos que tener Ustedes tienen que agarrar A la persona Quien es Bueno Los dueños del bar Por eso Yo no sé Quienes son los dueños Mejor ni preguntamos Porque a lo mejor Si sabemos O lo intuimos Yo me reúno En Punta Cancún Hay hoteles Muy importantes El centro de convenciones Es un punto Si bien es un centro Ya muy pequeñito Para la ciudad Y muy incómodo Para la ciudad Pero es un punto De vida importante Para grupos Para los hoteles De esa área Me reúno con ellos Se discuten Con las autoridades Y entonces Le digo a uno De los vicepresidentes Que están ahí De la asociación Tú que estás aquí Que eres director De uno de los hoteles Más importantes De ahí De Punta Cancún ¿Por qué no tomas Tú el control Y con la policía Te pones de acuerdo? Pues ahí en la reunión Dijo que sí Nos despedimos Y a los 30 minutos Me habló Y me dijo Oye perdona Me dije que sí Porque ni modo Que dijera que no Pero yo no voy a arriesgar Ni a mi familia Ni a mis hijos Ni a nadie Entonces sabemos Dónde está Nosotros nos pidieron Que aportáramos 250 mil pesos Antes de la salida De Borges Para que precisamente Se repararan las cámaras Que estaban descompuestas En el callejón este De los milagros De los milagros Donde hay prostitución Todo lo que usted quiera A ver Finalmente ¿No sigue posicionando Ese callejón? Totalmente No, no Pues no sigue Finalmente Ya no dimos el dinero Porque no nos Querían que entregáramos El dinero Y a dónde va a parar Entonces nosotros Dimos a dónde Y con quién Nos mandamos técnicos Nosotros O sea Sí estamos muy pendientes Pero no podemos Tomar acción de autoridad La misma playa Los sucesos que se han dado En la playa De los vendedores ambulantes Que el ambulantaje El otro tema Del ambulantaje Es gravísimo Porque es la droga ¿No? Es prostitución Y todo Bueno ¿Qué hemos hecho? Tenemos un chat En la asociación de hoteles Conectada con las playas De manera que si hay un evento En una playa Se comenta esto directamente Con la asociación de hoteles Y los hoteles Automáticamente Lo mandan al C2 O al C4 Y se actúa Pero ¿Qué es lo que sucede? Alguien Ya sabe Que se está actuando Y cuando llega la policía Y allá se fueron todos Pues entonces Lo que le pide la autoridad Al empresariado Es otro derecho de piso Como le hacen Las mismas bandas organizadas Así es O sea Ustedes Se preguntan Por el destino De esos recursos No se aclara jamás No los dan Y bueno No se sabe Si no se actuó Porque no hubo La entrega De los recursos Porque la voluntad No es suficiente Y la autoridad Se robó Esos recursos Pues nada más Es esquilmar Al empresariado Inhibir la inversión Y finalmente Combinado Con este derecho De piso Que cobran Los criminales Pues acaba el negocio Sí pero Vean Hemos vivido Varios años De impunidad Hemos vivido Varios años De corrupción ¿Cómo lo quiere usted Corregir de la noche A la mañana? O sea Eso es muy grave No hemos tocado Un tema Que nosotros Estamos haciendo También luchando mucho Que son La formación La formación Del estudiantado Si nosotros Sacamos estudiantes En las universidades De Quintana Roo Que no tienen Beneficio En el oficio Es más fácil Meterme a la droga Y vender droga Que dedicarme Al oficio De dentista O algo Entonces tenemos Que preparar gente Y ayudar A que los universitarios Tengan trabajo Y lo estamos tomando Dentro de la operación Hotelera Para que vengan A trabajar En los hoteles Y estamos haciendo Un gran esfuerzo Que esta gente joven Que está saliendo Salga preparada Ahora La policía Nosotros no podemos Enseñar a la policía O sea Un policía Para que pueda hacer Lo que estaban hablando Aquí De que tenga Las características Necesarias Tiene que ir A Chetumal No hay ni dinero Para que vaya a Chetumal Hasta tiene que estar Tres, cuatro días Nadie le puede pagar Hicimos un desfile Precioso De patrullas Que vi estando En España Hace dos o tres días Desfile de estrellas Por eso Pero si se dan cuenta Si ustedes se dan cuenta Respetuosamente Era un policía Por patrulla Y espantaron Más De lo que apantallaron Porque todos Salimos Un chupasa Otra balacera Así nos quedamos No, pero además Son unidades rentadas Que debe tener Bueno Ya la forma De adquirirlas Es lo de menos Pero si a cada uno De los que la maneja Le piden un dinero Porque no es lo mismo Estar en un crucero Que en una moto O que en la patrulla Bueno, pues entonces Lo que hiciste Fue corrupción Sobre ruedas Pero señor Gocerín Cancún es una ciudad rica No solamente Por los ingresos Que genera Ya sabemos A la federación Al estado Al país Por los ingresos Que capta Se capta El presupuesto De Cancún Es arriba de Dos mil millones De pesos Dos mil seiscientos Dos mil seiscientos Millones de pesos Con esos recursos Deberíamos tener Una policía Capacitada Preparada De lujo Y una ciudad Sin baches Con una infraestructura Este Excelente Cuando estuvo Cardín Se hicieron las En la presencia Se hicieron las Calles de concreto Hidráulico Varios kilómetros De calles de concreto Hidráulico Y ahora vemos Una ciudad Pues Parchada Parchada En el mejor de los casos Con serias deficiencias De infraestructura urbana Que es lo fundamental Nos hacen falta Parques Campos deportivos Como dice Lilia Este Para que la gente Se reúna Porque los jóvenes En lugar de juntarse En una esquina Se junten En un parque A practicar Algún deporte En fin Es una ciudad Con serias Deficiencias Como si no Tuviéramos recursos Es una cosa Que no es Como nos Explicamos Que la ciudad De Mérida Y de Campecho Para hablar De dos ciudades Cercanas Estén mejor En infraestructura Urbana Que Cancún Que tienen Mucho menos Recursos No tienen La cantidad De cuartos Hoteleros Que tiene Cancún Y están mejor Más seguros Con mejores Vialidades Con mejores calles ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué opina usted De eso Señor Rosalino? Pues mire que el dinero No llega a donde debe de ir ¿Para qué le damos cuenta? Es la verdad Es decir El año pasado Fueron cinco mil Quinientos millones De dólares ¿No? Con cinco millones De visitantes Lo que se generó En Cancún ¿No? Esa derrama Parte de esa derrama Si estoy de acuerdo Son boletos De avión Parte de esa derrama Son cuartos hoteleros Que finalmente Regresa el dinero Al colaborador Y lógicamente Se compran Lo mismo lechugas Que se compran Pobios Que se compran huevos ¿No? Entonces Esa derrama Adicional De impuestos Que se genera Por lo que se compra Y por lo que se emplea ¿Dónde va a parar Todo ese dinero? Si lo más corrupto Que tiene este estado ¿No? O cuando menos Tenía No sé Ahora en esos días Que me estoy pensando Reunir Era precisamente La Secretaría Del Trabajo La Secretaría Del Trabajo Sí Otro punto Otro punto negro Negrísimo Negrísimo Ahí se hicieron Despojos Armados Paginas A los despojos Lo que han estado pasando O sea Yo creo que la sociedad Ahora sí Tenemos el derecho De exigir Por lo que damos Por lo que representamos Por lo que pagamos Y porque lógicamente Estamos aquí Trabajando todos Por el bien De Quintana Roo Como te leo Es una opinión Nada más una pregunta Más que opinión Siempre se habla Que debemos consumir Lo que producimos ¿Qué consume Quintana Roo Para los restaurantes? ¿Dónde compran Ustedes los productos? ¿Me permites Que cuando regresamos Del comercial Te la contesten? Sí Por favor Estado de los estados Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Quequei Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Todo el poder de la noticia En tus manos Macro News Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80.000 impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento Y lugar correcto Más de 80.000 impactos diarios Todo México Desde Quintana Roo En Estado de los Estados I've got you Pues ahora sí Pues vamos a la pregunta ¿No? Sí Mire usted El tema Perdón Estábamos en el tema este Una preocupación Que debe existir Ya en el Estado Y que el gobierno Tiene ya una obligación De actuar Es diversificar Vamos a hacer un ejemplo Tonto Pero fácilmente de entender Si nosotros tenemos 90.000 cuartos Voy a cerrar en 100.000 Para que la animética No salga más sencilla Hablamos de 200.000 Gentes diarias A un 80% Que estamos promediando En los últimos tres años Estamos hablando De 160.000 Personas Si nosotros pensamos Que el consumo de huevos Es del orden De 300.000 huevos al día Nada más Considerando eso Y le voy a decir Que son cinco huevos Por esto Porque lo que se ve En pastel de hielo Que se ve en otras cosas Estamos hablando De medio millón de huevos Y no tenemos Ni un gallinero Sí, sí O sea que lo que nos falta Entre otras cosas Es un producto de gallina Eso le piden Había Entonces Estamos importando todo Sí En vez de generar No hemos creado Una riqueza interna De generación Empresarial En las cosas que hay Ahora Hay lugares en que se produce Pero no hay forma De garantizar Que el producto Se mantenga Ahora Con esta situación De Trump Y lo que Hemos visto Que ha generado Es el momento En el que Los gobernadores Deberían establecer Situaciones De producción interna Importantes Y aquí Aquí cuando tienes Un mercado cautivo Al que le puedes vender Los huevos Al que le puedes vender La carne No hemos logrado Un rastro TIF Que Mendicuti Se la llevó Anunciando los seis años Y diciendo Cuánto costaba Cada vez Nos dimos cuenta Que costaba más Y más Un rastro Un rastro Entonces Claro Tienes litorales Y no agarras Un cangrejito azul Caray No es posible Es cuando uno se pregunta ¿Dónde está la acción De la autoridad? ¿En dónde están Los planes de gobierno? Fuera de situaciones Demagógicas De ir a llevarles ahí Es que estamos apoyando A la gente De bajos recursos No, no la apoyen Pónganla para que trabaje Denle implementos A trabajar Tenemos este gran mercado De la industria Claro Aquí no necesitan Aquí no necesitan Mira Tú tomas La relación De Quintana Roo Con el resto del país Y te traes A los mejores avicultores Que están En el Estado de México Que son los bachocos De zona Para que te digan De acuerdo al clima Que es lo más rápido Que puedes hacer Terrenos el Estado tiene Puede darlos Con dos años de gracia Para que se los paguen Los que instalen Sus granjas avícolas Que necesita cerdos Pues tráetelos De Michoacán Que son buenísimos Para la cría de cerdos Entonces Puedes integrar Incluso Quintana Roo Al resto del país En actividades económicas Y con gente Que está dispuesta A invertir Y que conoce Lilia Se ha intentado Muchas veces Pero aquí el problema No es cierto El problema principal Es la corrupción Si tú quieres Pero también Es que no es Una vocación Muy de Quintana Roo Jamás le va a competir Quintana Roo O Xcuscap En la distribución De alimentos Porque allá Tiene 106 municipios En los que el campesino Puede vivir Con un salario mínimo O menos Y está feliz Aquí no se puede Pero pues aquí No tiene ni salario mínimo Hombre Aquí Ni salario mínimo No hay una combi Y están en Tulum Trabajando en los hoteles Yo he estado A las 5 de la mañana Empieza la campanada Y ahí veo Hoteleros de Cozumel De aquí De Campún De la Riviera Maya Con sus compradores O sea no a ellos Sus compradores Ya separando Guacales El sistema Los 106 municipios Tienen su área Y lo que no producen Esos 106 municipios De Tabasco para arriba De Veracruz Están en otra área Para que no se No vendan lo mismo Están bien organizados Es una concentradora Inteligente Es concentradora Y tiene dos años Eso no estamos aquí Una concentradora No producir Es inocente Aquí por ejemplo Le pasó a los Chapur Llegaron los Chapur Y se fueron a un ejido Y le dijeron A ver Vas a sembrar tomates Vamos a invertir Para que tú siembres tomates Y todo tu tomate Me lo vas a mandar a mí Y vamos a hacer Este esfuerzo Mandaban a su comprador Pueblo por pueblo De toda la península Te estoy hablando No les daba ¿Qué terminaron haciendo? Poniendo su central de abastos Que la surten De la central de abastos De la Ciudad de México Sí, nada más Que por pensamientos De esa manera Se importa el maíz Se rompe la cadena De producción Que trae el maíz Se van rompiendo Muchas cosas La gasolina tan cara Sigue trayendo cosas Por tierra Decía hace un rato Lilia Cuando los gobiernos El gobierno estatal Se decida Hacer prioritario El sistema De que todo el gobierno Trabaje alrededor De lo que produce Quintana Roo Que es turismo Y todo se vaya Sobre eso Con estrategias De seguridad De agricultura De ganadería De logística De todo lo que quieras Y de las mismas escuelas Tienes que llevarlo A sector turístico Porque es lo que produce ¿Qué hizo grande Monterrey? La cerveza Pero no fue solo La cerveza Ahí empezó el vidrio La corcholata El cemento El acero Y de ahí se fue desplegando Es lo que no logramos aquí Y lo hablamos sexeño Tras sexeño Yo he estado oyendo Este mismo tema En los últimos Siete sexeños ¿Por qué no se lo dijiste A Félix? Diez veces Diez veces Hagan prioridad Hagan prioridad Tú ves el organigrama Del gobierno Del estado Y la Secretaría De Turismo Está aquí abajo Sí Política Recuerdo muy bien Cuando Carlos Joaquín Fue secretario estatal De Turismo Me dijo Carlos Estatal Solo tengo Estatal Solo tengo 35 mil pesos Al año Para gasolina Para gasolina Ni un diputado Todo lo demás Todo lo demás Está El presupuesto Que ves grandote De la Secretaría De Turismo Está en la OBC O está en Fideicomiso Que es lo que meten Como ingreso Pues igual está En la federación Igual Igualito Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Yo sí pienso Que aquí Hay una política Actual Del secretario De la Madrid En cuanto A que Llevemos Lo que consumimos Al productor Mexicano Y creo que sí Hay muchas cosas Eso es maravilloso Pero ya estamos Hablando a nivel País Sí Pero ahora voy Estoy de acuerdo Lo respeto a usted ¿Y por qué No hablamos Donde tenemos aquí 90 mil Cuartos hoteleros Que no se dan Unse en ningún lado No tenemos La fábrica De clavos No tenemos La fábrica De huevos No tenemos La siembra De lechugas Por hidroponio Por lo que usted Quiera O sea yo creo Que podíamos De continuar La producción No del turismo Nada más Que venga A gastar dólares Si no ese dólar Realmente se vaya Y se difunda En beneficio De todo el estado Se multiplica En vez de ser Un estado importador Hoy somos importadores Sí fracasó El proyecto De los invernaderos Que era un proyecto Pero fracasa Porque no hay Una voluntad política Para hacer las cosas Te digo que cuando Hendrix llegó Al gobierno Bueno Es más Antes En el momento En el que fue electo Por qué no integras Al estado Al resto del país Quintana Roo Se veía como una entidad Muy lejana Muy Solamente Vista para vacacionar De manera frívola Puedes acercarle A todos los productores Tienes el mejor Mercado del mundo Un cliente cautivo Cautivo Completamente Así hay que hacerlo Entonces eso sirvió Para que ¿Se acuerdan De aquel Domínguez? Comprara una serie De proyectos Pagaran una millonada Por ellos Que fueron los que Se quemaron El plan 25 Proyectos Agrícolas Y ganaderos Que se quemaron Entonces Tienes gente Tienes territorio Tienes tantas cosas Que lo más sencillo Es lo que tú acabas De decir Y es lo que El gobierno Ha contribuido Para hundirnos Pues vamos a importar O vamos a vender El petróleo Como materia prima En lugar de De usarlo Marcar la petroquímica Llevarlo con producto Terminado No Lo más sencillo Lo que te deja lana Luego luego Te da una comisión Pues es importar Es vende materia prima Ándale escárbale A mis minas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que mencionas Los invernaderos Y sobre todo El mega invernadero Ese tenía Un proyecto Tenía una vocación Tenía un mercado Tenía posibilidad Clima Tenía todo Tenía todo Y estuvo muy bien No funcionó Por mil razones No lo estamos inventando ahora Esto se pensó Desde que se creó Cancún Lo previó Echeverría Por eso creó El ejido de Bonfil Para que Surtiera ahora ¿Qué ha producido Bonfil? ¿Ha producido un huevo A lo largo de toda su historia? Tierra Son los únicos ¿Qué produce Leona Vicario? Que está aquí A 40 kilómetros Los únicos Seguidatarios Que ruegan que no llueva Son los de Bonfil Porque tienen miedo Que se encoja la tierra Su negocio Es vender tierra No es sembrar Tuvieron Tuvieron Fábrica De De bloques Quebradoras Ah, yo me comí La primera sandía Hombre De la primera cosecha De ahí de Bonfil No digas eso Porque ya es daño No, además Hasta me hizo daño Porque estaba muy caliente Tuvieron Cría de cerdos Tuvieron Todo Todo Para ser la base Del 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 Surtimiento De todo Proveer A Cancún ¿Qué pasó? Que esas sandías Yo las vi Que las repartían En un Safari Rentado Dije ¿Cuánto te deja La sandía Para que Pagues el safari La renta del safari? Deja bastante Pues total A mí el gobierno Me da 20 pesos Diarios Por estar viviendo En Bonfil Eso le estaba Por eso Pero entonces La culpa no se la tiene La tierra Al final Todo se terminó Acabando Hay una Hay una desorganización No hay estrategia Para producir No estamos hablando Otra vez de dar tierra Además se trajeron A quienes no estaban Inmersos En el cultivo De la tierra Sino que No tenían para comer Y bueno Pues ahí te dejo Para que siembres Pero no tenían La más remota idea Una vez que se hizo Funcionó Es la zona cañera Con el ingenio Ahí funcionó Porque trajeron A trabajadores especializados Yo de lo que estoy hablando Es bueno Si las mejores granjas avícolas Están en el Estado de México O en Sonora Con los bachocos Pídeles asesoría O tráetelos Como inversionistas Si están Las mejores criaderos De cerdos En Michoacán Pues tráete Estos señores Saben En Italia Yucatán Está lleno Saben qué hacer Se está trayendo Lo mejor Para surtir hoteles Yo se lo dije A los chapul Su negocio De futuro De ellos Ya no va a ser La hotelería Va a ser surtir A los hoteles Así va a ser Así va a ser Servicios Tienen un almacén Más grande Que Sams Tienen la Lavandería Más grande Del sureste Tienen la ¿Te refieres a dólares? No Bueno La lavandería Perdón De aquellas buenas De las de Remojes Tienen una visión Muy grande Muy avanzada De nuestras deficiencias Porque como te digo Ya recorrieron Pueblo por pueblo De toda la península No hay donde No hay un ejido Que les haya dado Los tomates Que les pagaron Para sembrarlos Bueno Ya veremos Nos tenemos que ir Oscar Pues que lamentable Que nos dejamos que ir Estábamos muy contentos Pero bueno En fin Pero esto no se acaba No No Afortunadamente Cardín Pues muchas gracias Señor José Yo creo que esto Es una buena experiencia Sobre todo Oír cifras nuevas Hugo Trejo ¿Qué tal? Pues un poco ¿Cómo se dice? Pesimista ¿No? Con todo este panorama Que vemos A pesar de tener Todo el potencial Que tenemos Para desarrollarnos No se ha aprovechado Durante Toda la vida Que lleva Cancún Siendo Un Polo turístico Exitoso Que ha Ha crecido Toda la Riviera La Riviera Maya El turismo Se está yendo De alguna manera No con la misma velocidad Hacia el sur Con Bacalar Con Majahual Pero algo Que es lo que Debería En donde debería Impactar Que es precisamente En esas zonas Que todavía tenemos Marginadas Porque no tenemos Proyectos productivos No se genera Todo el producto Que debería generarse Y que debería comercializarse Y venderse En estos sitios Pues no se ha hecho Y la gente sigue ahí Y tú te vas Te vas a esas comunidades Te vas a Chetumal Te vas a A la Riviera A la Riviera Del Río Hondo Te vas a la zona Limítrope Con Campeche A la zona rural De Bacalar Y el panorama Es desolador Y no ves Una luz Que diga Cuando pueden cambiar Aquí las cosas Teniendo Todo lo que tenemos Para que de ahí Se surtiera todo Claro Don Carlos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y cierra por favor El programa Muchas gracias a todos ustedes El haber escuchado Mis puntos de vista Y está seguro Que Cancún Y Cana Rock Va adelante No tenemos que tener fe Pues hay que tener Más cosas que la fe Porque por ejemplo Jorge Que es hombre De poca fe Nos despedimos González Branco Sí Quedó De verdad no tenemos Pero quedó uno Que es también Un serio peligro Para Cancún Y para todo Quintana Rock Que es el medio ambiente La contaminación De nuestras plantas Es eso Para otro Da para otro tema Para otro programa Para otro programa Sobre todo Que también se tenga Una calificación mundial Al respecto De otra vez Gracias Muchas gracias Por el favor de su atención Los esperamos El próximo estado Forever You'll be El próximo estado